¿Qué fue hacer Manolo ayer? Se fue a meter a un apartamento A encerrarse con unas putas Y con unas personas desconocidas De hecho Manolo sabe que estoy ofendido con Manolo gente Estoy ofendido con Manolo porque me mintió ayer Manolo Me mintió innecesariamente huevón O sea una mentira innecesaria pa ¿Por qué mintió Manolo? Ya les voy a contar muchachos Fue una estupidez Pero me da rabia que me mienta Manolo O sea que necesidad huevón O sea que necesidad Les voy a contar el contexto de todo Resulta y pasa Que ustedes saben muchachos Que yo a Manolo lo cuido mucho Y lo cuido como si fuera mi hijo Me hago entender En el sentido en el que yo sé los peligros que conlleva Que él salga a la calle Él todavía en su mente No se logra imaginar El riesgo que corre Estando aquí en Medellín O sea la gente cree que esto es una película Pero no es una película La gente que vive aquí sabe de esto Y sinceramente Manolo Cuando sale con Juanfer me preocupo Porque papi Hablando claro Mano Juanfer de calle No tiene nada Absolutamente nada Yo tampoco me considero calle Mano Digamos si yo estoy en la calle Conorrea Yo no me considero un malandro Ni soy calle Pero papi yo me sé cuidar Me hago entender Si andar la calle No soy calle Pero si andarla Un ejemplo Voy a dar un ejemplo Mano En Cali En Cali En Cali En Cali que en estos días fuimos Estábamos parchados en un barcito Ustedes saben yo con mi escolta Estabamos parchados en un barcito Porque queríamos salir a tomarnos unos traguitos Y Juanfer le dais que pudiera comprar algo en la panadería Porque le dio hambre Había una panadería cercana Y papi Ese marica se iba a ir solo A las 2 de la mañana A una panadería A 24 horas Entonces Ese marica se fue a comprar un pan Y iba a ir solo Iba a ir solo Conorrea Y el escolta Se ofreció a acompañarlo El escolta dijo Venga lo acompaño Y pues la verdad Cuando yo ando con mi escolta El escolta anda con su chaleco Antibalas Ese marica en la calle Anda con el fierro en la mano Mano Ese marica en la calle Andas con el fierro en la mano Porque sabe lo peligroso Hay que estar es activo Mano Ese marica andas con el fierro en la mano Y literalmente A Juanfer No le hicieron absolutamente nada ese día Gracias a Dios Porque estaba la escolta Y lo fue a acompañar ¿Por qué? Porque en la panadería Habían 4 negros Bueno No quiero decir que los negros Pues tal Pero eran 4 negros O sea la real Eran 4 negros Entonces Eran 4 negros Descamisados Mejor dicho Haga de cuenta Ver los del distrito humano Los originales O sea Los conozco Porque yo vengo de allá Si me entienden Entonces Papi Literalmente Estaban ahí parchados En la panadería Esperando que se le botara Cualquiera para robarlo Y Juanfer Tenía una cadena de oro Y papi Esa cadena de oro Se la vieron Y se le iban a lanzar El escolta me contó Porque yo no estaba El escolta fue el que me contó Se le iban a lanzar Pero cuando vieron al escolta Y que tenía el arma en la mano No se tiraron Pero fue por el escolta Papi Juanfer ¿Cómo se le ocurre Mano Ir a las Dos de la mañana A una panadería Con una cadena de oro O sea Fácilmente Lo hubieran podido Apuñalar por esa cadena Fácilmente Lo hubieran podido Matar por esa cadena Porque ustedes bien saben Mano Que yo Pues Un ejemplo Si yo fuera ladrón Y si yo tengo un cuchillo Y veo a Juanfer Que es un negro grande Yo lo aseguro Para robarle esa cadena Porque eso es lo que hacen Las ratas Mano Asegurar Porque uno no sabe Pues tampoco la rata sabe Si ese marica tiene algo Entonces le hubieran pegado Un tiro Le hubieran pegado Una puñalada Simplemente por robarle Esa cadena Entonces Una persona Que actúa de esa forma Es una persona Que no sabe Una mierda de calle Yo ni por el puñal Se me ocurre comprar algo A las 2 de la mañana En una panadería Ni con escolta Yo ni siquiera Me hubiera atrevido A ir con una escolta Ni siquiera O sea Yo prefiero quedarme En un sitio seguro A mi Me da mucho miedo Que Manolo Salga sin mi O salga sin Duván Me da mucho miedo Porque Manolo Ya es una figura Pública Manolo Ya lo ven en la calle Y de una lo sacan Entonces Como ya es una figura Pública Las personas Que se dedican Al robo Las personas Que se dedican Al secuestro Las personas Que se dedican A la extorsión Saben que Manolo Tiene plata Pero tampoco Le digo que no lo haga Porque pues bueno El tiene 20 años Y el puede hacer Lo que quiera Yo simplemente Le doy consejos Y le digo Las cosas como son El me mintió Porque yo le pregunté Ayer en la tarde Oye Manolo Para donde va tan arreglado Y el me dice No voy para la casa De Juanfer Porque voy a estar Con unos amigos De Juanfer allá Me va diciendo Y yo si Bueno Melo Todo bien Dios lo bendiga Le dije así Yo le escribí A las 10 y media Le dije Oye Manolo Lo que está haciendo Y me dice Aquí en la casa De Juanfer Con unos amigos Y yo Ah bueno Y le dije Mano Vamos para la isla Y gásteme una puta Porque la verdad Porque la verdad Estoy triste Y yo quiero que usted Se disculpe conmigo De lo que ya había hecho Como les dije El que antes Antes había hecho algo O sea En el día hizo algo Que no me gustó Y se lo dije Algo que no les voy a contar Eso si no se los puedo contar Pero él hizo algo Que no me gustó Pero tampoco estaba Tan enojado O sea Estaba enojado Pero ya estaba En un punto En el que bueno Manolo Gásteme una puta Y me dijo Papi ¿Saben qué? Me apagó el celular Me apagó el celular Huevón En el momento En el que me apaga El celular Yo Se marica ¿Qué? Porque es que No me llegaban Los mensajes Entonces en el momento En el que cuando Yo me di cuenta Que apagó el celular Yo le escribí a Juanfer Y Juanfer También me mintió Diciéndome que no Que es que estaban Disque supuestamente Que hubo unos amigos Y yo le estaba Comentando a Juanfer Que yo quería Era la isla con ellos Porque la isla Aparte de ser un pujero Es una discoteca En donde uno puede tomar Y parcharse Con los parceros Entonces yo le escribí a Juanfer Juanfer Vámonos para la isla Que Manolo se come una puta Y nos parchamos Eso es lo que yo quise Hacer el día de ayer Y Juanfer me confesó Después de haberme mentido Porque Juanfer También me mintió O sea El problema de Manolo Realmente es que Manolo A todo el mundo Lo considera un amigo O sea Manolo no se le puede acercar A cualquier persona Porque ya le dice Soli Cualquier persona Que se le acerque Le dice Soli Ay no Es mi amigo Entonces lo que me preocupa Es que una persona Se le acerque Con malas intenciones Y le haga cosas malas Y es que Juanfer me contó Que ellos ya estaban Con unas putas En un apartamento O sea Y saben por qué Estaban con unas putas En un apartamento Ahí vuelvo y cuento La historia Lo que pasa Es que Manolo Se conoció Con alguien Que ya supuestamente Son amigos Pero ese alguien Simplemente Es un proxeneta Es una persona Que pues Se mueve En el mundo De las putas Entonces Yo le digo a Manolo Manolo Usted no le esté dando Confianza A todo el mundo Que fue a hacer Manolo Ayer Se fue a meter A un apartamento Con unas putas A encerrarse Con unas putas Y con unas personas Desconocidas Porque aparte De las putas Obviamente estaba Estaba el proxeneta Y obviamente Estaban otras personas Que no eran De su círculo Entonces Ustedes imaginan Que Manolo Dios no lo quiera A esa persona Lo secuestre Le haga el paseo Millonario Le haga cualquier Huevonada O sea Ustedes imaginan Que Dios no lo quiera Manolo lo secuestren Y me pidan rescate A mí O le pidan rescate A alguno A otra Si me entienden O sea Pueden pasar muchas cosas Gente Porque es que El mundo está muy lleno De esa clase De peligros Y no es por exagerar Ni nada Ni tampoco estoy diciendo De que Manolo No debe salir Ni Manolo No puede disfrutar La vida Pero Que necesidad De mentirme ¿Saben por qué Me mintió? Porque sabía Que estaba incumpliendo Un consejo Que le había dado Yo le dije Manolo Usted No le salga A nadie Usted No salga Con nadie Es conocido Usted siga Lo suyo Papi No se relacione Con personas Que le pueden Hacer un mal Porque que pereza A gonorrea Uno tener que darle Consejos Todos los días A una persona Que no escucha O que escucha Y le sale Por el otro oído ¿De qué sirve eso Huevón? Y yo sinceramente Lo hago Mano O sea Yo simplemente Lo hago Con el fin Gonorrea De cuidarlo Ese es el único Ese es el único fin Mano De cuidarlo Realmente Ahí Manolo Se está comportando Muy mal Conmigo Mano Porque es que No puede Seguir pasando Esto Mano O sea Yo lo hago Es para Cuidarlo Mano Si él no se quiere Cuidar Entonces que no Lo haga y ya Pero entonces ¿Para qué me miente? ¿Cuál es el paseo Millonario? Como su nombre Lo dice Lo cogen a usted Lo meten a un carro Lo amarran Le tapan la boca Le hacen de todo Y le piden su tarjeta Y le piden la clave Y van por cajeros Pasando Y le van sacando Y a poquito la plata Le piden la tarjeta Y le piden la clave Y pasan por varios cajeros A quitarle la plata Por varios Porque por varios Tienen que hacer las transferencias Ese es el paseo Millonario Pues por Si ven La misma persona Que pregunta ¿Qué es el paseo Millonario? La persona que dice Que yo vivo en una película Insolid ¿Qué se dice? Ay Acá es relajado ¿En qué estás? Aquí Hablando con la gente ¿Por dónde va? ¿Cómo la tribu? Uy, chimba de pisos ¿Sí o no, mano? ¿Sí o no? Son melos Qué berraco, si no Qué hijo de p*** El guapo está durmiendo, mano Ha venido con el señor Porque ayer Lo puse a ganar No, 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 mano Ayer estábamos ¿Cómo así que lo puso a ganar? ¿O estás en otra En otra En otra hablada? ¿Cómo así? ¿Cómo así que lo pusiste a ganar? O sea que Espérate, hermano Que tengo que hablar Tengo que tener ese pide Ay, pa Juanfer se quedó sin familia, muchachos ¿Qué da más camello? Juanfer se quedó sin familia, gente Ahí está llorando en la sala En el mueble ¿Qué? Juanfer ¿Sí? 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 ¿Qué? ¿Qué? Ay, pa Ahora Juanfer se quedó sin familia, mano Sí, güey, esta silla Esa silla La silla es la de la de No, es que es imposible enojarme con ese piro, mano Si ese piro llega a mi soli Es imposible enojarse con ese piro Es imposible, güey, o sea No hay forma La de toné dos veces, mano Que tantos veces ayer Mano, ayer me metí con dos O sea, o sea Talento culé hace una puta y Dos Pero Es que más está gustando los tíos, mano Pero ya ganó, su mano Yo me siento relajado Ok, ok Pila Debo en la boca recarga Bueno, ¿y por qué? Bueno, hermano, ¿por qué ese negro no viene? Bueno Te ha resentido, viejo ¿Por qué me mentiste? Te ha resentido ¿Por qué me mentiste? Pero meramente yo no te mentí Sí me mentiste, bro No me digas que Te sigues la corriente al wafer No, sí me mentiste Y yo cuando salgo con uno a la calle, mano Él es mi jefe ¿Qué? Así que wafer Wafer jefe Perde Wafer jefe, mano Que te vamos afuera Estoy con alguien Pero Alguien de acá, mano Venga, le explico una cosa Y no, maluco, mano Y no te mentí Sí me mentiste, mano Porque Porque era En la tarde No En la tarde yo le dije a tu bar No, no, no Déjame hablar Vas a mentir, mano Me mintieron Y me mentiste Hasta en la noche Cuando te escribí ¿Dónde estás? Dice que Con Juan Ferri Con unos amigos Y realmente Tú estabas ya Con unas p*** En un apartamento Con unas personas desconocidas Entonces ¿Qué es fornero? No, mano, vea Vea, yo le voy a explicar Una cosa, mano Si sé que Estamos en peligro No No es que Tenemos que tener cuidado Escúchame, escúchame Escúchame Mano, vea Y puede llamar a Juan Ferri Y se lo digo en la cara Usted cuando sale Vea, usted cuando Usted saliendo con Juan Fer, mano Literalmente No lo digo en el sentido En el que él no No sería capaz De defenderlo Pero es que literalmente Juan Ferri Salir con Juan Fer, mano Es como salir solo En una ciudad tan peligrosa Como lo es Medellín ¿Por qué? Porque Juan Ferri No es una persona maliciosa No es una persona Que tiene malicia No conoce de la calle Usted mucho menos Entonces Ustedes dos No me hagas esas caras Porque es así, pa ¿Estás seguro? ¿Qué me va a mostrar? Mira este video Que le estaba dando un cuerpo ¿Qué me va a mostrar? ¿Qué me va a mostrar? Un video Mano Un video dando bala Un video disparando Al aire En Perú Porque le prestaron una pistola ¿Me prestaron? Era Manolo Manolo Mano Le estoy hablando Mano Le estoy hablando en serio No, yo sé que me estaban Estaban hablando en serio Pero Pero es que usted cree Usted Mano Yo ya lo conozco Mano Y lo que quiero es cuidarlo Si me entiende Está bien Está bien Entonces Usted no entiende Mano Que Medellín es muy Todo Colombia es muy peligroso Pero Medellín es también Muy peligroso Y usted salir solo Porque literalmente Salir con un bumper En la calle Esas horas Es salir solo Usted sin una pistola Sin un corta uñas Sin una pistola ¿Estás seguro que? Porque este Este verraco Que dijiste ¿Cuál verraco? ¿Cuál verraco? ¿Cuál verraco? Un verraco que usted no conoce Un verraco que usted no conoce Papi Usted deje de estar dándole Que un verraco Que mi amigo A una persona Que conoce en un solo día Huevón Usted no sabe ¿Cuál verraco? ¿Cuál verraco? ¿Cuál es el verraco? ¿Cuál es el verraco? Es muy frío A la hora de hablar Y ¡Wow! Por eso Y a todo el mundo le dice Soli, 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 soli No No, no, no No, no No, no Usted es una persona Soli no va de la calle Que a todos le digo soli No A los soli sicarios Bueno Y a los soli verraco Mano Es que si ve Porque es que usted está metido En un mundo En el que usted cree Que es así, mano Escuche Escuche papi Si usted llega Si usted escucha Usted le Usted todas las veces Que me ha escuchado Y los consejos Que me ha tomado Los ha tomado Y gracias a eso Le ha ido muy bien Me rayó Como fue a la sombra Le ha ido muy bien Si me entiende Entonces Debes explicar Usted me mintió Porque yo sabía Que yo no iba a estar De acuerdo De que usted se fuera A ir a ver Con personas desconocidas En un apartamento